¿Quién me la regañó? ¿Quién me la regañó? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Qué hermosa señorita! Vicky, no estés de peleonera. Miren, no deja pasar a nadie por ahí. Vean cómo hace que va a ir a atacar. ¡Señorita! ¡Qué hermosas! Y vean el caballero cómo la viene a defender. ¡No! ¡Regresen! ¿Por qué no se dejan picar por Vicky? ¿Por qué no se dejan picotear? ¿Por qué tanto es tantito? Como dicen las Vicky Lover. ¡Ay, qué hermosos! ¡Hermosos! ¡Jaco! 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 ¡Oh, no! ¡Por favor, déjense picotear por Vicky para que Vicky no llore! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila!